Yo sé que siempre dudas de mi amor No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí porjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar y a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Yo sé que siempre dudas de mi amor No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí porjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar de mi amor Tú tienes que ayudar de nuevo a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar